Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda a Robeo Lemus, señores, prácticamente hemos finalizado la semana, bueno, nos ha dejado este fin de semana buenas noticias y malas noticias, pero yo creo que si hacemos un balance, son más buenas noticias, lamentablemente, pues debemos de informar también sobre la captura del pájaro hueso, ustedes quizás ya se habrán informado, si no, pues les cuento, ¿no? El famoso mundialista pájaro hueso, Norberto el pájaro hueso, fue detenido por la Policía Nacional Civil, ya les voy a contar más sobre esta situación. Fase ha coronado campeón, hoy es el día de la pupusa, Álvaro Torres en un concierto allá en Miami, creo que fue este concierto, bueno, dijo, me sale del corazón y lo tengo que decir, ¿y qué creen que dijo Álvaro Torres? Vamos a comenzar el noticiero de hoy, precisamente con esto de Álvaro Torres. Ahora, las noticias desde Los Ángeles con Romeo Lemus. ¿Qué les puedo decir? Pues no cayó en gracia este artículo que escribió el periodista Héctor Silva diciendo que Norma Torres, la congresista que derrotó al presidente de la república, Nayib Bukele, en las elecciones en Estados Unidos. No cayó en gracia y sirvió de alguna manera para memes, sirvió de alguna manera para preguntar, para reflexionarse. Bueno, algunos se rieron bastante porque dicen, miren, perdón, es que, ¿cuándo es que el presidente de la república, Nayib Bukele, participó en las elecciones aquí en Estados Unidos? ¿Cómo es posible que pueda hacer eso el presidente de la república, Nayib Bukele? ¿Cómo es posible que al presidente de la república, Nayib Bukele, se le permita participar en las elecciones aquí en los Estados Unidos? Si él no es ni ciudadano americano. Bueno, una cantidad de preguntas, pues, queriendo demostrarle a Héctor Silva cómo está haciendo una comparación absurda, ¿no? Cuando Héctor Silva escribe precisamente que Norma Torres, la congresista que derrotó al presidente de la república, Nayib Bukele, en las elecciones en los Estados Unidos, pues, obviamente, uno no entiende qué es lo que quiere decir. Y es un artículo extenso, como ustedes lo pueden ver, el de Héctor Silva, en donde habla precisamente sobre cómo Norma Torres, la congresista Norma Torres, derrotó al presidente de la república, Nayib Bukele, dice él, ¿no? Y la gente dice, bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible? ¿Cuándo se inscribió el presidente de la república, Nayib Bukele, en las elecciones? Así es que bastante confuso este tipo de titulares, ¿no? De Héctor Silva. Pero bueno, quería contarles precisamente sobre esto, pues, sobre esta publicación que hizo el periodista Héctor Silva, tratando de ridiculizar al presidente de la república, Nayib Bukele. En pleno concierto, Álvaro Torres dijo que viva El Salvador, pero se fue más allá, se extendió un poquito más Álvaro Torres, hizo una pausa y dijo lo siguiente. Oigan ustedes. ¡Que viva el Padre! ¡Que vivan allí en Zucales! ¡Ustedes! 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 En pleno concierto, Álvaro Torres hizo que vibraran los corazones de los salvadoreños que viven en ese sector, que viven en Miami, una gran cantidad de salvadoreños que estaban en su concierto, hizo vibrar, digo, los corazones cuando dijo que viva Nayib Bukele y dijo además que me sale del corazón, porque me sale del corazón, tengo que decirlo, escuchen. Nada que abuchearon a Álvaro Torres, al maestro Álvaro Torres, no, la gente que estaba ahí estaba de acuerdo cuando dijo que viva el presidente Nayib Bukele. Para que vean ustedes cómo estuvo la situación en este concierto y cómo Álvaro Torres dijo, bueno, vamos a probar que si la gente que está aquí, vamos a probar si la gente que está en este concierto son simpatizantes en su mayoría de el presidente de la república, Nayib Bukele. Por supuesto, la oposición se le vino también con todo Álvaro Torres y comenzaron a publicar fotografías del maestro Álvaro Torres cuando ha dado conciertos, cuando ha estado también en otros eventos de carácter político. Pero bueno, el hombre tiene derecho, al igual que muchos salvadoreños lo hicieron, tiene derecho a corregir, tiene derecho a ver los cambios, tiene derecho a pronunciarse por los cambios que nunca se habían dado en El Salvador. Así es que creo que no hay que buscarle cinco patas al gato respecto a este pronunciamiento que tuvo el maestro Álvaro Torres en favor del presidente de la república, Nayib Bukele. Y hablamos de otros temas, les parece, miren, yo quiero contarles también que hoy, hoy es un día importante, hoy es un día importantísimo para los salvadoreños, es el día de la pupusa, el día de la pupusa y vean lo que hicieron en El Salvador. Tremenda pupusa que hicieron ahí en El Salvador, miren, para celebrar el día de la pupusa, no sé cuántas libras de chicharrón, como 500 libras de chicharrón, no sé cuántas onzas de harina, es decir, pues, que es una cuestión así como muy extravagante. Tremenda pupusona, pues, la que fabricaron los salvadoreños para celebrar el día de la pupusa, como digo, y vean ustedes, esto es lo que anda haciendo los salvadoreños ahora. Tremenda pupusota la que hicieron estos salvadoreños para celebrar el día de la pupusa, vean ustedes, así se la están pasando los salvadoreños en este régimen del presidente de la república, Nayib Bukele. Y hay que ver también cómo se la pasaron los miles de salvadoreños que fueron también a la colocación del árbol, el árbol de Navidad, que siempre se coloca de manera tradicional en el divino salvador del mundo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡Felida! Estamos contentos porque nos hemos vuelto a reunir en familia después de una gran pandemia que tuvimos y obviamente no podíamos hacer estas actividades. Pero ahora nos encontramos nuevamente aquí, en el salvador más seguro de todos los tiempos, gracias al presidente Nayib Bukele para los que le pido un aplauso. Vamos a ver la cuenta del presidente de la república, Nayib que la afición del Jocoro y la afición del FAS, pues obviamente dieron un buen ejemplo. Esta es una final en donde la seguridad prácticamente, la seguridad pública de las personas, fíjese usted, padres, madres de familia e hijos, fueron al estadio Cuscatlán a disfrutar de la final. Fíjese usted, padres, madres de familia e hijos, 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 de ahora nos sentimos más seguros por eso traemos los niños, ¿no? Porque ya no se siente el mismo miedo de antes. Para una final, yo creo que para los niños no es recomendable traerlos pero esta vez y hoy los trajimos porque se ve que hay más... Vean ustedes ahí dándole la mano aplaudiéndoles prácticamente a su llegada al estadio Cuscatlán donde se llevó a cabo el encuentro y para muestra de cómo se vivió la alegría en el estadio Cuscatlán, escuchen ustedes ¡Dale, dale, dale! 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 ¡Dale, dale, dale, dale! Señores, los fastanecos, los santanecos son los nuevos campeones del fútbol nacional, así que felicidades a ustedes obviamente que gozan este fútbol, que gozan estos eventos en El Salvador, en el marco de este nuevo gobierno, hay que decirlo francamente aunque a los de la oposición no les gusta eso, cuando uno dice en el marco del nuevo gobierno, en el gobierno del presidente de la república, Nayib Bukele etcétera, etcétera, ¿quién no vio el partido? Bueno, ¿quién no tuvo acceso para ver el partido? Ya les dije al principio, el pájaro hueso lamentablemente, el ex mundialista y comentarista deportivo de televisión pájaro hueso fue detenido por la policía nacional civil, y estaba bravo el pájaro hueso, lo pueden ver ustedes estaba enojado, lo detuvieron en flagrancia, la policía nacional civil cuando recibió una llamada de una persona que lo está acusando de acoso sexual, el pájaro hueso uno no se lo podría esperar lamentablemente, pues, uno podría esperar que estas personas tengan ya los pies sobre la tierra, que no anden haciendo este tipo de situaciones, pero vea, las sorpresas ¿no? El pájaro, Norberto el pájaro hueso, digo, detenido por la policía nacional civil, cuando recibió una llamada telefónica la policía se hizo presente al lugar y en flagrancia lo detuvo, y lo ha presentado a los medios de comunicación acusado, digo, del delito de acoso sexual. Lamentablemente, digo, el pájaro hueso no solo está detenido sino que además no pudo ver la final del fútbol salvadoreño Fas y Jocoro, que ya sabemos que se ha declarado prácticamente campeón el Fas de Santa Ana. Así es, hubo la cosa este fin de semana, pues, a ustedes, gracias por haber estado en sintonía de este programa especial, digo yo, especial porque tiene más buenas noticias que malas, noticias importantes del Salvador, el día de la pupusa, la colocación del árbol de navidad, el Fas se hizo campeón, Álvaro Torres felicitando al presidente de la república, diciendo que el presidente de la república prácticamente es una persona que ha hecho un enorme trabajo en el Salvador. Buenas noticias, lamentable lo de Norberto el pájaro hueso. Nos vemos en la próxima, gracias por haber estado con su servidor una vez más. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para estar bien informado y recuerda buscarme en las redes sociales como Romeo Lemus News.